El Secretariado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el Rectorado de la Universidad de La Habana dialogaron sobre posibles alianzas entre el sector de la cultura y las proyecciones de extensión universitaria del Centro de Altos Estudios. Durante el encuentro se abordaron temas como la promoción de la lectura, la apreciación de las artes, la construcción de la memoria y el trabajo comunitario. Acercar a los estudiantes de 36 carreras universitarias de ciencias sociales, naturales, exactas y económicas a la cultura es uno de los desafíos. Así lo consideró el Vicerrector de la Universidad de La Habana, José Antonio Baujín Pérez. El presidente del UNIAC, Luis Mollote Rivas, por su parte insistió en la disponibilidad de los más de 8.000 miembros de la organización, también de su sistema editorial y de galerías a lo largo y ancho del país. Tanto en el sector cultural como el universitario, ambas partes abogaron por el derecho a la diferencia y el estudio de los movimientos intelectuales y artísticos emergentes. Lissandra Ronquillo, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.